Muy buenos días amigos, ¿cómo estáis? Espero que vaya muy bien por ahí. Pues ya veis, me tienes en un entorno totalmente distinto, estoy ahora mismo en Alemania, a punto de salir del hotel, es muy temprano por la mañana, para irme a una presentación, me ha invitado Continental a probar un montón de tecnologías nuevas que espero poder contar en futuros vídeos. La mayoría de la gente solo conoce Continental por los neumáticos, pero lo cierto es que es un monstruo gigantesco, pues al estilo de Bosch, desarrolla muchísimas tecnologías. En algunos de mis últimos vídeos aquí os he hablado de radares, por ejemplo, de los radares de BMW, de Tesla, etc. Es una de las muchas cosas que tiene Continental a nivel tecnológico, y bueno, pues espero en un futuro vídeo poder contar, como digo, muchas cosas interesantes. Me siento privilegiado porque soy uno de los tres medios de comunicación españoles que han sido invitado a un evento que se hace cada dos años, y en el que realmente echan el resto para explicarte y enseñarte en todo lo que están trabajando, que como digo, es muchísimo. Pero bueno, el objeto de esta entrada que quería contar con cierta urgencia, porque me están esperando ahí fuera, es la aparición del nuevo Zoe, se ha anunciado ya por fin el nuevo Zoe, y aparejado a esto, tenemos también el anuncio ya en Francia y en Alemania de los precios, los primeros, digamos, datos de precios del Peugeot 208 eléctrico y el Opel Corsa eléctrico. Dos coches, digamos, dos utilitarios entre comillas, porque están pasando claramente los cuatro metros de longitud, ya son algo más que utilitarios, son unos coches creciditos, que están ocupando el hueco que antaño ocuparían sus hermanos mayores, pues léase Opel Astra u Opel Cade, para los más mayores, o en el caso de Peugeot, pues el 306, 307 y ahora el 308, ¿no? Antaño, quiero decir. La cuestión es que estos coches utilitarios ya creciditos en sus versiones eléctricas, si os acordáis, en este canal yo hice un vídeo en el que especulaba sobre el precio del 208. No me ha dado tiempo ni a ver el vídeo, pero que yo recuerdo de memoria, venía a decir algo así, que iba a estar entre la franja de los 35 y los 40.000 euros, el 208 eléctrico, ¿no? Según mis cálculos. Claro, en ese vídeo yo contaba con la versión que iba a tener más equipamiento, y es que el nuevo 208 va a poder tener un montón de equipamiento de seguridad activa, con lo cual me estaba, digamos, posicionando en la franja de precio más alta. La cuestión es las versiones más básicas, cuánto iban a pelar el equipamiento para poder bajar el precio. Bueno, pues no me equivoqué en lo que se refiere a la franja alta. Se está hablando aproximadamente de un precio de 37.000 euros, las versiones GT del 208 eléctrico. Pero en las versiones más económicas, más peladas de equipamiento, sin tanto equipamiento tecnológico de seguridad, etcétera, 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 el precio está oscilando en Francia y Alemania entre los 30.200, en Alemania un poco menos incluso porque allí es más habitual que los precios estén más, que el equipamiento esté más pelado, más bajo, y está rozando los 30.000 euros las versiones básicas. Así que la oscilación, tanto en el Corsa como en el 208, va a estar entre los 30.000 y los 37.000 euros aproximadamente. O sea, hay que hacerte todos estos precios siempre, digo, con precio de tarifa, sin la reducción de todas las ayudas, etcétera, etcétera, que si te compras una versión básica, tanto en el caso del 208 como en el caso del Corsa, se va a reducir el precio bastante y va a estar claramente por debajo de los 30.000 euros. Se va a quedar en unas versiones básicas rozando los 25.000. Bueno, vamos a terminar de verlo en España, pero la referencia más buena es la de Francia, y la cosa va a estar por ahí, por unos 30.200 euros aproximadamente las versiones más baratas, 37.000 las más caras, 4 o 5 niveles de equipamiento que son los que marcan esa diferencia de tarifa. La cuestión es que estamos en la guerra, podríamos decir, de los franceses a la hora de vender coches eléctricos, sus utilitarios entre comillas, como digo, siempre lo de utilitario entre comillas, hablando de vehículos rozando los 30.000 euros, y es muy interesante porque Renault ha anunciado el ZOE ahora. Yo os puedo contar que, afortunadamente en mi vida he podido viajar muchísimo a París, empecé a viajar a París en el año 2001 por trabajo, trabajaba en la editorial francesa ETAI, que era editora de Review Technique Automobile, que es una de las revistas decanas más importantes que hay en el mundo del automóvil en Europa. Bueno, pues yo tenía que ir a París 3 o 4 veces al año, yo era el responsable de redacción de la revista en España, un sueño para mí, querer estudiar periodismo, quererte dedicar al automóvil, conseguirlo, y viajaba a París, entonces me llamaba muchísimo la atención cuando llegaba a París, y me encontraba que el coche de París era el Renault Twingo, aparte de que había mucho coche de lujo, mucho coche deportivo, el coche de París era el Renault Twingo. Y 20 años casi más tarde, 18, 17, viajas a París ahora y te encuentras que el Twingo nuevo de París es el Zoe, es el Renault Zoe, desde luego no hay tantos Zoes como Twingos había a principios de siglo en París, pero sí que te encuentras muchísimo coche eléctrico aparcado en la calle, hay postes para cargar, aparte de infinidad de patinetes por todas partes, motocicletas eléctricas, en fin, ahí ves un poco la evolución de lo que va a ser la electrificación también en España, si viajas a París o algunas otras grandes capitales europeas, pero la cuestión es esa, es que Francia es un mercado muy importante para el vehículo eléctrico, de la gran Europa, insisto, de la gran Europa, ya hemos hablado de otros ejemplos extraordinarios, como puede ser Noruega, por ejemplo, en este canal, en dos vídeos atrás, París, Francia es el país, digamos, que está mejor posicionado para evolucionar hacia el vehículo eléctrico en masa, teniendo en cuenta su mix energético que tiene tan peculiar, con el uso de la energía nuclear, cuyas emisiones de CO2 son muy, muy, muy bajas, por no decir casi nulas en términos, digamos, globales, y en Francia el vehículo eléctrico es y va a ser muy interesante, entonces, este choque, digamos, de competencia entre PSA y Renault es muy interesante, y Renault ha decidido tirar con el Zoe por un tipo de vehículo no revolucionario, sino hacer una evolución del Zoe, que ha sido un superventas, ha sido el coche eléctrico más vendido en Europa junto con el Nissan Leaf, bueno, pues ahora, lo que ha hecho Renault, en lugar de dar un salto generacional muy importante, es, digamos, mejorar mucho el envoltorio que ya tenía anteriormente con el nuevo Zoe, un nuevo Zoe que ahora viene con 52 kWh de batería, son 2 kWh de batería más que tiene el 208 y el Corsa eléctricos, pero ojo, porque tanto 208 como Corsa homologan 340 kilómetros de autonomía WLTP, mientras que Renault le saca 50. ¿Esto por qué? Bueno, pues Renault lo que ha hecho justamente es optimizar un vehículo anterior, que es un poco más pequeño, será un poco más ligero también, y es muy interesante lo que ha hecho Renault respecto a Peugeot y Opel, son dos coches, digamos, el 208 y el Corsa, totalmente nuevos, que desde un punto de vista de calidad interior y de calidad de rodadura, probablemente, y esto es especulación porque yo no me he subido en ellos, pero probablemente habrá que verlo, va a estar un punto por encima del Zoe, pero lo que ha hecho Renault, en lugar de sacar un coche, digamos, totalmente revolucionario nuevo, Renault está trabajando mucho en coches eléctricos y para 2022-2024 van a salir varios coches eléctricos nuevos, lo que ha hecho es optimizar el Zoe, hacer un estadio intermedio, y este Zoe, digamos que va a ser un coche interesante en el sentido de la optimización de algo que ya tienen muy medido y muy probado con el coche anterior, como fue el Zoe, que en ese sentido le ganó al resto de fabricantes franceses, ¿verdad? No tenían una alternativa. El Peugeot Ion y el Citroën C0 no eran alternativas al Zoe. Entonces, con toda esta experiencia, Renault, con este coche, digamos que ha conseguido hacer una evolución muy interesante sin tener que cambiar totalmente y radicalmente el envoltorio. El envoltorio es el mismo, lo único que cambia es un poco el tamaño de los paragolpes, y tengo mucho interés en ver en el Zoe, porque el tren rodante estoy seguro que va a funcionar muy bien y va a ser súper optimizado, ya para empezar, el hecho de que le saque 50 kilómetros de autonomía a 208 y a Corsa ya es un buen gol, a cambio, como digo, probablemente de un peso menor que va a incidir también, vamos a ver cuánto en la calidad de rodadura del vehículo. La cuestión es que este coche viene, además, optimizado. Una diferencia importante también en la que influye el peso es que tanto 208 como Corsa van a estar preparados para cargas de hasta 100 kilovatios de potencia, mientras que el Zoe se queda en 50. En Renault argumentan que no es tan importante la capacidad de carga, el dato en sí que puede resistir un coche, sino cuánto tiempo lo aguanta, y es cierto, estamos viendo en las pruebas que estamos haciendo de coches eléctricos, incluidos los Teslas, que a 125 o 130 kilovatios estás cargando unos minutos, después desciende la curva rápidamente. La cuestión es esa, que además, ¿cuántos puntos de carga hay hoy en día de más de 100 kilovatios que sean públicos? La primera parte, digamos, de la red de carga rápida que se está instaurando en España, de esto voy a hablar en vídeos próximos, está en los 50 kilovatios como estándar. Bueno, este Zoe, la ventaja que tiene es que además tiene cargadores CCS, un cargador CCS Combo que permite la carga rápida corriente continua, carga monofásica en alterna desde 3,7 kilovatios, carga 22 kilovatios en trifásica y alterna con un cargador tipo 2, y luego la carga rápida, tiene muchas opciones de carga. La gran cuestión aquí, la gran duda, es todo este paquete optimizado que Renault, cómo se traduce en conducción en carretera respecto al Peugeot y al Opel, probablemente esté un poquito por debajo, a cambio, mucha más autonomía, y además, es muy interesante también ver si con esta optimización, que también tiene una renovación del interior, en el caso del Zoe, Renault ha conseguido bajar el precio y que su precio del coche, ahí está la gran clave para terminar toda esta reflexión, esté optimizado lo suficiente como para que las ventajas suplan el hecho de que el otro coche más nuevo va a tener más equipamiento de seguridad y tecnología de seguridad, y posiblemente va a estar mejor hecho. Bueno amigos, nada más, me están llamando por teléfono, me tengo que ir, y miremos muy atentos a esta guerra de franceses, cómo se resuelve, si la jugada de Renault con el Zoe peleando, digamos, contra estos dos coches, con el Clio además, que de momento no tiene versión puramente eléctrica, cómo lo hacen, esta combinación de Clio y Zoe versus toda la gama de 208, versus toda la gama de Opel Corsa, va a ser súper interesante, también el posicionamiento de precio. Con esta entrada espero que te hayan quedado claras cuáles son las claves de estos coches. Nada más amigos, muchísimas gracias, y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta luego, adiós.